Muy bien, está con nosotros Gustavo Baca, representante del grupo voluntario VAO, justamente para hablarnos de una campaña navideña de título Niños Feliz. Y es que la campaña es para ellos, para los niños del Hospital Oncológico y el Hogar Teresa de los Andes. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido a Bolivisión. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por recibirnos nuevamente de nuestra casa, Bolivisión, para comentarle y para invitar a toda la población que nos pueda colaborar en la campaña Niños Feliz, que la estamos realizando por octavo año consecutivo en favor de los niños con cáncer de lo oncológico y los niños con capacidades diferentes del hogar Teresa de los Andes. ¿Son ocho años? ¿Esta es la octava versión o la novena? Novena, novena. Novena versión, casi una década. Claro que sí, nueve años del grupo VAO, llevando alegría, llevando sonrisa en esta época que desborda de solidaridad, amor y unión entre todos nosotros. ¿La Navidad para los niños? Claro que sí, la Navidad es para los niños y por eso queremos que toda Santa Cruz de la Sierra nos ayude, nos colabore. Necesitamos 300 juguetes nuevos, 150 para niños y 150 para niñas de todas las edades. Si sobrepasamos esa meta de los 300 juguetes, sería mucho mejor porque el año pasado llegamos hasta los niños de la calle y llegamos a un hogar El Faro. Si una persona, Gustavo, tiene un juguete nuevo, no tiene cinco o diez, ¿igual sirve? Claro que sí, ustedes pueden llevar al Centro Comercial Norte, Pasillo 6, local 184, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 8 de la noche, con la señora Adriana Venegas, que es la propietaria del local. Entonces ahí pueden dejar un juguete, un panetón, que estamos necesitando también panetones, 300 panetones, y si hay más también necesitamos el tema de la logística, toldo, silla, mesa, animación, todo lo que se respecta para una celebración espectacular para los niños de lo oncológico. Esto no puede ser posible sin la ayuda de todo Santa Cruz de la Sierra, por eso a través de Bolivisión, de ustedes queremos llegar a toda la población, a los comerciantes, a las panaderías en general, pueden comunicarse al 709, ahí está, atención al número, Gustavo, 709-99-551, ustedes pueden contactarse, tenemos hasta el día 15 de diciembre para tener todo listo ya. Hay dos fechas importantes, Gustavo, el 19 de diciembre y el 21 de diciembre, contame, ¿qué va a haber en estas dos fechas? Claro que sí, el día 19 de diciembre, desde las 2 de la tarde, vamos a estar celebrando a los niños de lo oncológico, con toda la ayuda de Santa Cruz de la Sierra, vamos a estar llevándole alegría, ya que ustedes saben que los niños de lo oncológico reciben tratamiento de quimioterapia, inyecciones y demás antibióticos durante todo el año, y es un momento muy importante y esperanza, de llenarlo de alegría, de llenarlo de solidaridad, de la esperanza que nosotros les podemos brindar a ellos, y por ello, vale un día muy diferente, lleno de alegría a ellos. Entonces, también... ¿Y 21? 21 a los niños con capacidades diferentes de los artes de los años. Alexis, es muy importante que todos nos unamos a esta campaña, que la estamos llevando por un noveno año consecutivo, pero este año te cuento que está muy lenta la campaña. Ya. Queremos convocar a toda la población, queremos convocar, yo sé que estamos casi a un mes de la Nochebuena, pero a poco de un mes de la celebración, por eso queremos insistir que la gente nos pueda colaborar, que nos pueda llevar a donaciones. Repitamos, repitamos lo que necesita, necesita el grupo voluntario VAO para realizar esta campaña, y a qué número y dónde puede ir la gente, la población. Claro que sí, pueden dirigirse al Centro Comercial Norte, Pasillo 6, local 184, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 8 de la noche. O de lo contrario, pueden visitar también la página del Face, vao bchica.a.h.voluntariados en apoyo a hogares y oncológicos, o de lo contrario, puedan comunicarse al 709-99-551. Nosotros podemos ir a recoger su donación, o de lo contrario, pueden llevarla. Juguetes, panetones, logística, toldos, animación, todo lo que necesita, sillas para hacer esto una realidad. Claro que sí, yo sé que Santa Cruz, hay personas que fletan sillas, que nos pueden colaborar, hay personas que fletan todo, que tienen su equipo de música, amplificación, pueden llevarlo también. Todo es bienvenido, toda la ayuda de Santa Cruz de las Sierras es bienvenida. Y el único objetivo es darle una sonrisa y ver a un niño feliz de lo oncológico, y en este caso a 300 niños de lo oncológico y a sus hermanitos. Perfecto, ahí está la invitación entonces para que usted pueda participar de esta campaña Niño Feliz, en la cabeza del grupo VAO, ya con esta fecha se cumplirían nueve años. Felicidades, Gustavo, y a todo el equipo. Claro que sí, muchísimas gracias, Alexis. Estamos nueve años no solamente apoyando en esto, el tema de Navidad, sino que todo el año estamos como grupo VAO apoyando en las diferentes campañas, haciendo diferentes campañas, agradecerle a ustedes también, porque siempre están abiertas las puertas de Bolivisión para nuestras campañas del grupo VAO, y queremos que toda la ciudadanía nuevamente vuelva a ayudarnos y a ser exitosa esta campaña. Gustavo, gracias por tu tiempo, muy amable. Nosotros seguimos con más aquí en la Revista al Día, tomando en cuenta esta invitación y que usted pueda colaborar a esta campaña Niño Feliz.